Muy buenas tardes, miren, esta es la situación en la que estamos actualmente. Las personas estamos acá a la orilla de la ruta, en un lugar inóspito, como verán, hacia las orillas, y hay otros vehículos que también están acá. Nosotros estamos acá en la ruta, sin un vehículo, sin bajo un techo, estamos a la orilla de la ruta, solamente acompañada de una fogata. Acá están las personas con sus equipajes, que están viniendo de allá de Bahía Blanca, que vinieron, son personas trabajadoras, son personas que fueron a trabajar por falta de recursos, y ahora se encuentran en esta situación, que no les dejan entrar a su propia provincia a la que pertenecen. Y las personas solamente quieren volver a sus casas y estar con sus familias como toda persona. Y acá es nuestra situación a la orilla de la ruta, y estamos...